Hola crack sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. México goleó 6 a 0 a un Puerto Rico que no metió las manos quedando fuera del premundial en su único partido que disputó. Los aztecas avanzan a la siguiente ronda donde al momento se medirá ante Guatemala en la siguiente fase. Los periodistas panameños dicen que México se abusó de Puerto Rico y le metieron 6 goles. Escuchemos a los periodistas. El cobala viene, oye que va, oye Puerto Rico, Puerto Rico no sube a la salsa, Puerto Rico. No, no, pero bueno. Bueno. No, no, no. Volve, volve. Necesito, no levanta. Cuidado. Ay, Dios mío. Ahí está la levanta, cuidado. Ay, Dios mío, lo mandaron en el truco. Puerto Rico, muévete. No, ni las manos metieron. No metieron ni las manos. Ni un tirito a la bala. ¿O será que no nos pusieron caer? Ay Dios, mira. Ah, el Brook Mall. Sí señor. Cuando vayan a Panamá. Vayan a Brook Mall. Vayan. Y ahora a Puerto Riquíos fueron. Oye, ese pasillo en oro. ¿Tá miedo a México, señores bolleteros? México, tiene buen equipo. Dile algo a Guatemala para que se llenen de valor e ilusión por sus palabras. ¿A qué? ¿Le cómo, Adidas? ¿Qué me decías? ¿Que le dé palabra bien? A Guatemala, que esté México, que no pongan miedo. Que vayan para encima. Bloque defensivo. Bloque defensivo. Mucha concentración. Bloque defensivo. Pónganle los balones adelante. Bloque defensivo. A estos muchachos de México no lo han atacado bien. No lo han atacado. Nadie lo han atacado. Allá, Kimi. Ahora mismo, Kimi, metanlo en el congelador. Ah, háganle la técnica de Cristiano Ronaldo para que esté óptimo. Óptimo para el próximo partido. Juegos de los 90 en alto rendimiento. Porque estos muchachos de México físicamente lo veo fuerte, potente. ¿Ah? Genosos. Señor. Sí, sí, sí. Muy mucho, mucho. Y van a matarte por la altura, ya veo. Ahí está, allá el gran binero. El salvador. El gran binero. 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 Amaiq avanza. Guatemala. Es penal y denota. A Canadá y México lindo y querido. Repite lo de Guatemala. Repite, lo de Guatemala. Aquí no. Guatemala manda para su casa a Canadá. Los mimados. Vayan de aquí. Fuera de aquí mimados. Jajaja. Bien, bien, Guatemala. Aquí por el mundial, atención. Por el mundial. República Dominicana, Amaiq. Un del Caribe va Hay un caribeño Un del Centroamérica va o no va Ahora no va Tiene la otra llave, Guatemala, México Salsa Son los partidos de cuarto de final En los próximos días Ahí está Estados Unidos contra Costa Rica en el estadio Morazán En el estadio Morazán, por favor Ya regresó Ay Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Panamá, Honduras en el estadio Morazán Buena noche San Pedro Sula, papá Evidentemente voy a Costa Rica Claro está Claro está que somos 5 Costa Rica en este partido Seguro, no le afirma Me preocupa el estadio hermano Tranquilo, no va a llover Y si, si Me preocupa el estadio y que nos toca en el segundo partido O sea que si llueve Es más deteriorada está el Morazán Que fue el estadio que suspendieron Se tuvo que acambizarse porque estaba muy deteriorado Ya en 4 días se fue ese estadio Vamos a ver No me gusta esto Ya regresó una cosa ya Esos son los dos partidos Estados Unidos contra Costa Rica en el estadio Morazán A las 6 de la tarde el martes 28 de junio Voy a Costa Rica Por definir el cupo Al Mundial Al Mundial Voy a Costa Rica Panamá vs Honduras Por definir el segundo cupo He clasificado al Mundial Voy a Panamá Bien No me escondo Yo no podemos esconder hermano Voy a Panamá República Dominicana Bien Contra Jamaica Bien Pachucalo A las 6 de la tarde el miércoles en el Olímpico Metropolitano hermano Voy con República Dominicana Yo no me escondo Teteo for life Yes, yes Vamos con el teteo Y pues ese mismo día miércoles 29 Dejo unido a las 9 de la noche Guatemala vs México Ahí mismo en el Olímpico Metropolitano Belleza Muy bien, interesante Aquí le vas a ir Nosotros no te escondes Así que hablo No, no me escondo en él No me escondo Yo soy Y seré centroamericano de los equipos Unwild Ahí es difícil la vaina Pero siempre es difícil Para nosotros Nadie dijo que iba a ser fácil Yes Así que Y ya lo saben mi gente Ya lo saben Esta es la jornada del día martes Y día miércoles Ustedes a quien le van Como ven A los clasificados Quien de son los 4 equipos Que van a clasificar Ponga su clasificado Ponga su clasificado Ponga su clasificado Ponga su 4 equipos 1, 2, 3, 4 No pasa 1, 2, 3, 4 Dice Mark Wings No a la discriminación Vamos con doble de el martes Y doble de el miércoles Eleazar Miranda Gracias No falta uno Falta un suscriptor Y llegamos a los 40 K 42 K 42 K ¿Quién lo diría? Ahí está Yo me siento que ahí nos vemos Como otros color A los que no hablan inglés 4 cupos Señora Nerva Yeteros Y ya estamos en la recta final Señora Nerva Yeteros Importante lo que va a pasar En estos cuartos de final Donde se van a otorgar Los 4 cupos del mundial Indonesia 2023 Y va a abrir la puerta Para ese camino Para los Juegos Olímpicos También Que eso es más tarde Eso después Hay que ir paso a paso Señora Nerva Yeteros Bueno crack Hasta aquí las noticias No dejes de dejar tu comentario Y dejar tu manito arriba Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!